Hola, hola, ¿cómo estás? Acompáñame a hacer este hermoso arreglo de globos con una burbuja pintada solamente en la mitad. Vamos a utilizar tres colores de pintura y empezamos poniendo puntitos solamente de pintura de la mitad hacia abajo. Terminamos de poner los tres colores y ahora vamos a esparcir la pintura con mucho cuidado con la yema de nuestros dedos. Ahora vamos a inflar con helio. Para saber la medida exacta debemos de checar nuestra burbuja hasta que se sienta dura y hasta ahí llegamos. Ahora vamos a amarrar con el pivote de la misma burbuja, hacemos un nudo muy fuerte y para evitar que se salga el helio vamos a agregar un globo 260, lo vamos a amarrar sobre el nudo ya hecho, estiramos muy bien y listo. Ahora vamos a agregar un listón para sostener nuestra burbuja. También amarramos muy fuerte sobre el nudo que ya hicimos. Ahora agregamos el contrapeso que está hecho de un globo con agua y forrado con un papel metálico. Ahora vamos a agregar nuestro texto con vinil adhesivo. Vamos a empezar por la palabra más grande, la centramos y con mucho cuidado vamos a retirarla de nuestra burbuja. Y así continuamos con los siguientes textos. Tratamos de centrarlo perfectamente bien en la burbuja. Ahora vamos a inflar globos de látex de 12 pulgadas. Estamos agregando un gel que es para que el helio no se fugue tan rápidamente de nuestro globo. Hay diferentes marcas de gel que puedes utilizar exclusivamente para globo de látex como High Flow. En este caso utilizamos Ultra Cover Flow de la marca EGR. Ahora vamos a decorar otro globo utilizando la técnica de Double Stuff. Utilizamos un globo negro y un globo transparente. Al globo transparente le pusimos un poco de pintura para dar un efecto marmoleado. Vean que hermoso y llamativo quedó nuestro globo marmoleado. Ahora sí vamos a proceder al armado de nuestro ramillete con la burbuja. Empezamos agregando todos los globos y hacemos nudo de dos en dos hasta terminar. Y ya quedó listo. Ahora vamos a agregar nuestro hermoso tassel de colores, una tarjeta de presentación y un moño para decorar. ¡Gracias!